Así es, gracias a los diferentes puestos de control que tenemos ubicados en las diferentes vías del departamento, se logra la incautación de 537 kilos de marihuana que salían de la ciudad de Barranca Bermeja con destino a Bucaramanga. Este material, estos alucinógenos iban camuflados dentro de unos cartones de huevos que iban a con destino a esta ciudad. De acuerdo a las verificaciones que se hacen al momento del registro, se logra empezar a evidenciar un fuerte olor a marihuana, lo que hace que al momento de registrarse se encuentre un doble fondo o unas caletas dentro de estos material, que al momento de empezar a realizarse en los registros, da proceso a esta incautación. Por referencia anteriormente, 537 kilos de marihuana, una persona capturada que fue puesta a disposición de autoridad competente y cobijada con medida de aseguramiento intramural, así como la respectiva inmovilización e incautación del vehículo NPR en el que se estaba siendo transportada. Dentro de las investigaciones que se empiezan a desarrollar a base de esta incautación, estamos trabajando sobre unas posibles hipótesis en las cuales esta mercancía estaba llegando aquí a la ciudad de Bucaramanga con el fin de posteriormente ser distribuida a diferentes sitios de la región, siendo la mayor cantidad distribuida a la ciudad de Bucaramanga. Es así que estaríamos hablando que esta sería una zona de tránsito, ya que al parecer la mercancía estaría llegando desde las zonas del Cauca y Valle de este país.